The Strongest estrenó su título con una goleada sobre Real Santa Cruz por 3-0. En un partido jugado en el estadio Hernando Siles, el Tigre fue amplio dominador de las acciones con buen manejo de balón y llegadas por las bandas en base a velocidad. El primer tiempo fue de dominio absoluto de The Strongest, aunque sin claridad en la ofensiva para abrir la cerrada saga del rival. Michael Ortega fue el generador de las jugadas de gol, pero sus compañeros no pudieron concretar las oportunidades. El primer gol llegó al cerrar la primera parte con un gran pase de Ortega a Triverio, quien con un gran rechazo convirtió el 1-0. En el complemento, el Tigre se dueñó del terreno y de la pelota, generando más oportunidades de gol. El segundo gol llegó a los 55 minutos con un centro de Ortega que Arrascaita peinó para convertir el 2-0. El tercer gol fue obra de Daniel Lino, quien les ganó en el salto y la posiciona a los defensores para anotar de cabeza. Una gran actuación del Tigre que pudo haber ampliado la goleada. El control del juego que tuvo el equipo aurinegro fue impresionante.